Decreto Presidencial Nº 4.798 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando que el parágrafo I del artículo 165 de la Constitución Política del Estado, determina que el órgano ejecutivo está compuesto por la Presidenta o el Presidente del Estado, la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado, y las Ministras y los Ministros de Estado. Que los numerales 4 y 22 del artículo 172 del texto constitucional, establecen que es atribución de la Presidenta o del Presidente del Estado, entre otros, dirigir la Administración Pública y coordinar la acción de los Ministros de Estado, y designar a las Ministras y a los Ministros de Estado. Que el parágrafo I del artículo 13 del Decreto Supremo Nº 29.894, de 7 de febrero de 2009, modificado por el Decreto Supremo Nº 4.393, de 13 de noviembre de 2020, señala la estructura organizativa del órgano ejecutivo compuesta por ministras y ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, entre los que se encuentra la Ministra o de Culturas, descolonización y despatriarcalización. Que el parágrafo I del artículo 128 del Decreto Supremo Nº 29.894, dispone que en ausencia temporal de una ministra o la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, mediante decreto presidencial, designará interinamente a una ministra o del área y una viceministra o designará o administrará operativamente el Ministerio. Que mediante nota des.bdivne nº 081522, la ciudadana Sabina Orellana Cruz, ministra de Culturas, descolonización y despatriarcalización, comunica que se ausentará del país en misión oficial del 27 de septiembre al 2 de octubre del presente año, a la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, a fin de participar en la Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mundiacult 2022, razón por la cual solicita se designe ministra o ministro interino, mientras dure su ausencia, de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo I del artículo 128 del Decreto Supremo Nº 29.894. Decreta. Artículo único. Designe se Ministra Interina de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, a la ciudadana Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mientras dure la ausencia de la titular. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 27 días del mes de septiembre del año 2022. FDO. Luis Alberto Arce Catacora, Marianela Prada Tejada.